Pasan los días, pasan las horas, pasan las noches Y yo esperando que tu regreses muy junto a mi Quiero saber cual es la razón, cual es el motivo Que te marchaste y me dejaste sufriendo porque Yo te di todo a cambio a nada, te lo di todo No comprendiste, muy maltrataste a mi cariño Quiero saber cual es la razón, cual es el motivo Que te marchaste y me dejaste sufriendo porque Porque te fuiste, porque me abandonaste Si me quisiste, porque no regresaste Porque te fuiste, porque me abandonaste Si me quisiste, porque no regresaste Yo te di todo a cambio a nada, te lo di todo No comprendiste, muy maltrataste a mi cariño Quiero saber cual es la razón, cual es el motivo Que te marchaste y me dejaste sufriendo porque Porque te fuiste, porque me abandonaste Si me quisiste, porque no regresaste Porque te fuiste, porque me abandonaste Si me quisiste, porque no regresaste No regresaste Gracias por ver el video.